Jesús, marido y mujer, le damos un aplauso a Dios y a esta bonita pareja, a Dios, gracias a Dios. Ahora sí, ya terminamos con esa parte, ahora volteense de frente por favor, porque ellos van a hacer algo muy bonito, ¿verdad? Edgar y Ivani, pues ahora que están unidos, ¿verdad? En sagrado matrimonio, Edgar puede besar a la novia. Otro, miren otro porque tienen que haber fotografía. Otro. Adole. Adiós. Muy bien, aleluya. Así es de que Edgar, pues tiene unas palabras para su amada esposa. Cosas que ya te las he dicho, pero las querido decir en público, perdón. No puede haber tenido mejor mujer, me acompañe. Estás de lo mejor que ya pasaba, novia. Bravo. Giovanni, tienes unas palabras? I love you. And I love you, babab. Pues gracias a Dios Por esta Bonita familia Y Cuando uno hace votos delante de Dios Uno está dejando Que Dios entre A sus vidas Nunca saquemos a Dios de nuestras vidas Yo me casé hace casi 25 años Estamos por celebrar Nuestras bodas de Plata En el próximo mes Así es de que 25 años se dicen fáciles Pero no son Nada fáciles Pero les garantizo que cuando Dios está con ustedes Todo funciona bien Nunca se olviden A la cama No se van ¿Verdad? Sin antes arreglar Así es de que Dios me los bendiga Edgar Le deseo lo mejor de lo mejor Aleluya Le deseo que Dios lo bendiga Que Dios lo guarde Lo conozco De hace algunos años Chivali La conozco en poco tiempo Pero He aprendido a apreciarle ¿Verdad? Igual que a Edgar Así que deseo que Dios la bendiga Muchos años ¿Verdad? De sagrado matrimonio Hasta que Dios venga Y aún después De la muerte Creo yo Que los pactos Y las promesas Con Dios Siguen firmes Ame a su esposo Por sobre todas las cosas Edgar Ame a su esposa Por sobre todas las cosas Amela Respétela Admírela Y no se olviden Palabras La mamá Irene No sé si tengo unas palabras Para su hermoso hijo Siéntense por favor No, yo solo quiero decirles Que son familias Toda la vida Aquí está Con ustedes Gracias Gracias La mamá de Giovanni Si quiere acercar Y da unas palabras Para ella Pues yo le doy muchas gracias A Dios primeramente De que ellos Se estén casando Y que sepan Que no es fácil El matrimonio Y que se tienen que aguantar Pedirle a Dios Ayuda Y que Dios Bendiga a los dos Muy bien Ahora sí Este Los testigos Tienen algunas palabras Azucena Muy agradecida Por darnos la oportunidad De ser Los testigos Lo único Y más importante Es Que Dios Esté en medio De ustedes Esa es la clave Nunca se suelten De Dios Hay altas y bajas Pero Con Dios Todo es posible Y Eso es lo único Que no se suelten De Dios Y es verdad Que se soporten El carácter Todo Mucha paciencia Pero en su mente Y en su corazón Que Dios Siempre esté Presente En todo tiempo En las malas Y en las buenas Que siempre Dios esté ahí Pero que esté Realmente Dios ahí En su hogar Y en medio De ustedes Los quiero Con Chávez Buenas tardes A todos Volver No quiero llorar No, no Este Me trajo Memorias De cuando Estuve En este momento Y les puedo decir Que es La mejor decisión Que he tomado Mi vida Se los dio Con Todo mi corazón Toma Sabiduría Y sí Toma paciencia A veces Hay que saber A veces Hay que saber No seguir La pelea Hay que ser sabios Decir Ok Voy a no ser tuya Y yo no voy a pelear Más Pero Les quiero decir Que Dios es muy bueno Y que si Dios No estuviera en mi vida Este No sé dónde estaría yo No sé dónde estaría Mi matrimonio La base De De nuestra Success Es Tener a Dios En medio de nosotros Y buscarlo Día a día Eso es No simplemente Como traer Un Una costura Talismán No Estrarlo en tu corazón Todo el tiempo Y saber que Él va contigo Y que Él va con tu pareja Y que cuando venga Lo que venga Sean todos parte De eso Contigo Todos juntos Caminando Y estoy muy contanto Por Edgar Edgar Tengo tiempo De conocerlo En este Tengo muchas Pláticas Que Yo bien Sabemos Una pequeña Anécdota Estoy tomando mucho Tiempo Pero Una vez Trabajando Juntos Platicando Sobre cosas Sobre cosas De la vida Sobre patrimonio Obviamente Toda la No experimentaba Eso Y yo le hablaba De que Hay que esperar Hay que ser pacientes Porque si uno no espera Y no es paciente Se le va a dar Nuestra oportunidad Y me acuerdo Que esa vez Dijo ¿Por qué no oras Por mí? Dije Ok Vamos a orar Y recuerdo Que él se arrodilló Y lloramos Y dije Señor Que tú traigas La persona Indicada a su vida Y a veces Las oraciones De uno No son A la mañana Siguiente Ni al mes Siguiente A veces Puede tomar Semanas Meses Años Pero cuando Llega No